Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal? Que no cabe la menor duda que Luis Suárez ha sido y es uno de los mejores delanteros del mundo. Su lucha y entrega en el campo es de admirar, pero también hay que reconocer que su registro goleador va de más a menos en los últimos años, cosa que ha hecho plantear a la directiva del Barcelona encabezada por su secretario técnico Eric Abidal a empezar a buscar nuevas alternativas en el mercado de cara al futuro. Y como sabemos, ya hay varios candidatos para suplir dicha posición. Pero ahora viene el bombazo. Según algunos medios deportivos, ni Piatek, ni Pepe, ni Firmino. El elegido y el verdadero atapado es nada más y nada menos que el delantero inglés del Tottenham de 25 años, Harry Kane, que recientemente ha reconocido a una entrevista a un diario londinense que le gustaría jugar con Leo Messi en un futuro no muy lejano. Y tampoco se descarta que entre en la operación el brasileño Malcolm a petición de Mauricio Pochettino. Porque, como sabemos, el brasileño está completamente descartado por Ernesto Valverde. Hombre, yo sinceramente, si fuera por mí, que lo fichen ya. Que lo fichen ya. Lo firmaría ahora mismo. Porque no me cabe la menor duda que Harry Kane es uno de los mejores delanteros y uno de los mejores jugadores del mundo entero. Y los mejores deben y tienen que estar en nuestro club, en el Barça. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.